Hey tú, nuestro amor, nuestro amor es de mí, esto es mi amor, Chicho Yo ya sé que mucha gente quiere que se termine lo nuestro Yo ya sé que aquella amiga tuya cuando lo intentaba Vamos Chicho Esto me galla papá Come, come, come Buena nota Yo ya sé que mucha gente quiere que se termine lo nuestro Yo ya sé que aquella amiga tuya todo lo inventaba Los 500 días del año te la pasas en mis pensamientos Y ni tú ni yo queremos ni tenemos tiempo para inventos Solo existe el tiempo para ti Tú solo tienes besos para mí Y el que se muera de envidia yo mucho lo siento y por eso le vengo a decir Que este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor no mayor, este amor es lo mejor que me ha pasado a mí Que este amor es bendito, es bendito el amor de nosotros Porque como este amor no mayor, este amor es lo mejor que me ha pasado a mí Y las palmas, arriba, 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 vamos Mirko, vamos Esto me galla papá Cumbia, cumbia, cumbia Turrón Vamos Chicho, vamos Al final ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Tú que me conoces bien, sabes lo que quiero hacer Me gusta cómo bailas, la forma en que me miras Y cómo te mueves abajo, arriba y ser Todo lo que me gusta, todo lo que me gusta Te quiero besarte, acariciarte y comerte tola Mica, te quiero, eres tú Porque sabes lo que quiero Mica, te quiero, eres tú Porque sabes cómo hacerlo Mica, te quiero, eres tú Necesito tu tesoro Mica, te quiero, eres tú Tú, 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 tú ¡Los aplausos bien fuertes! Impresionante, cumbia, papá, ese quien me gaya